Para Isabel no fue fácil adaptar su centro de spa y belleza a todos los productos de bioseguridad que le permitiera poder abrir nuevamente las puertas a sus clientes luego de una larga espera sin ingresos, además de ser costoso, les implica un reto mayor. Ahora todos los chicos deben de tener su EPS, su ARL es demasiado importante porque es lo que los cobija también a ellos y otras cosas fue que tuvimos que implementar amonio cuaternario para todo el día, tuvimos que implementar unas caretas de seguridad para la vista y para toda la zona de la cara. Los cambios también fueron físicos pues tuvieron que adecuar varias zonas para evitar la aglomeración de los clientes. Quitar la sala de espera porque no podía venir nadie acompañando a ningún cliente, teníamos un personal de nueve personas, tuvimos que retirar cuatro personas e irnos turnando por turnos. Dentro del protocolo de bioseguridad, los clientes antes de ingresar al establecimiento de belleza deben conservar la distancia, desinfectar las suelas de los zapatos y las manos, posteriormente llenar una planilla de control del lugar. Si se demoran más en la silla, haciéndose unas manos o unas mechas o algún procedimiento en el cabello, se deben de parar después de una horita y media, más o menos dos horas, nuevamente hacer el protocolo de limpieza que es aplicar amonio cuaternario de quinta generación, aplicar jabón en las manos y lávanos por más o menos 20 segunditos, bien lavadas y volver a pasar a la silla desinfectándola, desinfectando la manicurista. Aunque al principio de la pandemia tuvieron que cerrar y perdieron por día ingresos económicos por más de 500 mil pesos, hoy cuando pueden continuar con el local abierto, ven la esperanza de recuperarse de la crisis. Desde que llegué tienen la distancia demarcada, me hicieron el aseo con el amonio cuaternario en las pies y en las manos el alcohol glicerinado. ¿Se siente segura al venir acá al spa? Muy segura, mucho, todo es excelente el servicio. Como el Espada Isabel, otros 41 establecimientos de belleza en Sabaneta pudieron abrir en el marco de un piloto que arrojó buenos resultados para el municipio. De acuerdo a los resultados de este piloto, hemos recomendado a las autoridades de Sabaneta, al señor alcalde Santiago Montoya, que permita la apertura de los otros establecimientos. Desde ya se está haciendo la gestión para que 120 centros de belleza más en este municipio puedan abrir nuevamente sus puertas.